¡Ah! ¡Lo logré! ¡Pasa, crush! ¡Pasa, lista! ¡Ah! Sé la real, real, real y original Debe ser lo que te guste ser Trabajar sin parar Sé así, perfecto, perfecto y real Real y original Real y original Real y original Perfecto, perfecto y real ¡Es un día perfecto! ¡Ja, ja!